Centro Santaté Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos ustedes? Pues nuevamente estoy aquí con ustedes para seguir desentrañando todos los capítulos de este libro que les decía yo, sé grande, no viejo que espero que sea muy interesante que cuando salga lo compren porque va a ser muy importante nos quitamos en el capítulo 12 jubílate del trabajo y no de la vida eso ya lo habíamos tratado que hay que jubilarse del trabajo nada más no de la vida porque luego ya que estás sin trabajo y sin nada entonces empiezas a... si tienes dinerito que te van dando como pensión y todo eso, pero ya no tienes el ánimo por ejemplo, te levantas y ya no sabes a dónde irte empiezas a hacer es incluso en la familia estorbo porque como no estaban acostumbrados a que tú te quedaras ahí en tu casita de pronto todas las mañanas te levantas como te levantabas todo para irte al trabajo y qué pasa que ya vas a desayunar con todos o tus hijos ya se fueron a la escuela o ya son grandes o ya estás solo y entonces de pronto ya empiezas a ser hasta medio estorbozón tu mujer se tiene que acostumbrar a ti a estar todo el día contigo porque te vas a quedar en la casa entonces hay que reaprender reaprender a estar nuevamente en un espacio que no que ya no estabas más que en las noches cuando llegabas de trabajar y entonces es diferente van cambiando todas las cosas por eso hay que jubilarse del trabajo más no de la vida pero hay que aprender a vivir esa nueva vida entonces ahora vamos a pasar al capítulo trabaja, vive eso es que aprendas a nuevamente yo siempre he pensado que cuando uno dice voy al trabajo la palabra trabajo te da la idea de ay trabajo mucha gente dice ay ya me voy porque tengo que trabajar y yo creo que no debía uno de pensar así porque si uno dice tengo que ir tengo que ir ya es una que horror ¿no? ir a trabajar quiere decir que a lo mejor el trabajo no te está gustando o no estás contento con lo que estás haciendo y ahí estás equivocado entonces yo por ejemplo yo como ejemplo porque no tengo otro ejemplo más cerca que yo por ejemplo yo soy yo por ejemplo ir al teatro a hacer mi trabajo de actor que es un trabajo yo no lo veo como trabajo lo veo como una realización personal me divierto con él divierto a la gente que está enfrente de mí y para mí es pues un paradigma de felicidad sentirme realizado cada vez de que voy y hago una función y que la gente sale y que aplaudió y que me aplaudió y yo creo que también uno también tiene que cuando no es obviamente no eres actor pero si eres doctor licenciado obrero o lo que que también encuentres dentro de tu labor el que no se llame trabajo eso que vas a hacer porque trabajo significa esfuerzo ¿no? siempre que uno dice tengo que trabajar entonces vamos a darle otro tono voy a laborar voy a ser feliz con lo que estoy haciendo y a lo mejor las ocho horas que tienes que estar ya no son tan preocupantes ni tan dificultosas son más agradables encontrarle a lo que estás haciendo lo bonito tiene que tener claro mucha gente está trabajando porque no tiene otras cosas y está trabajando en lugares espantosos yo me imagino por ejemplo por ejemplo si usted está trabajando en la panadería espantadero puedes hacer el pan y hacer lo bonito que queden los bolillitos las conchitas arregladitas ahora piensa usted en los que están en las atarjeas limpiando las atarjeas eso sí eso sí que sí por más que le busques lo bonito yo creo que a ellos les tenemos que dar las gracias y las bendiciones son trabajos verdaderamente tremendos hay trabajos que sí verdaderamente la gente que los hace merece un sueldo triple y nuestro agradecimiento porque ¿quién lo va a hacer? entonces hay que buscarle lo bonito a cada cosa que haga uno dentro de la vida y por ejemplo el capítulo 13 dice los roles equivocados que nos corresponden en la vida no hablo de los Rolex porque cualquier Rolex que te dieran no es equivocado ahí te lo quedas porque valen una titipuchal de billetes pero digo el rol cuando uno dice roles en lo que estás en qué entorno de la vida te pusieron para hacer algo por ejemplo cuando tú naces tus papás tú eres un bebecito y desde que eres un bebecito tus papás empiezan a darte un nombre a decirte pequeñito lindísimo huesito precioso encantador mi bebecito o te tratan feo que también ha de ver papás así y te empiezan a enrolar dentro de algo que quizás si te trataran normalmente y entonces los papás a veces damos a nuestros hijos un rol equivocado eso cuando me digo por ejemplo yo quiero arquitecto entonces tengo dos hijos entonces en el fondo quiero que sean ¿qué? que tengan lo que yo nunca tuve ¿no? para empezar la mamá y el papá oye nosotros tanto trabajo que nos llegó a tener un cochecito pues hay que darle un cochecito desde jóvenes entonces ya el muchacho no va a tratar como nosotros de conseguir un cochecito y trabajar para ganárselo ya estamos haciendo las cosas medio erróneas luego los empiezas a enrolar en que quieres te gustaría que fueran arquitectos a lo mejor tú tienes una empresa y quieres que estén en la empresa y entonces los empiezas a enrolar en algo que ellos no querían por ejemplo muchos jóvenes ilustres cuando están estudiando por ejemplo ingeniería porque el papá les dijo oye pues yo soy ingeniero mi hijo tengo la fábrica te cito ingeniero si tú te vas a quedar después con la fábrica el joven aquel entra a estudiar ingeniería y en dos o tres años no descubre que la ingeniería le rechoca ¿y qué va a ser? ¿quedar mal con el papá? pues yo creo que lo que se debe hacer es quedar mal con el papá y buscar el rol que te corresponde a ti en la vida porque a lo mejor tú quieres ser pintor quieres ser licenciado o doctor y entonces eso es lo que yo llamo unos roles equivocados que generalmente se los vamos dando los papás o nuestro entorno el entorno a los jóvenes niños bebés que van creciendo y van creándose los roles que nuestros otros los adultos les vamos implementando entonces eso también lo vamos a tratar que hacer como hacerlo bueno pasamos al capítulo 15 pero eso lo vamos a tratar en la cápsula que sí por lo pronto aquí nos vamos a quedar piensen muy bien lo que lo dije de los roles eso es importante si son parejas jóvenes que van a nacer sus hijitos o ya tienen hijitos no les empiecen a dar ideas de que van a hacer esto este va a ser cantante mira como canta y el niño al rato ya es un cantante y él ni canta o es entonces nos vemos en la próxima cápsula muchas gracias por su atención esperamos que todo lo que hemos platicado con ustedes pues les deje algo como yo pretendo hacer que sea gracias y hasta pronto y esta cápsula como siempre tenemos que darle las gracias a nuestro patrocinador que es el centro Santa Fe que es el centro más grande de toda América Latina el centro maravilloso con más de 500 establecimientos firmas maravillosas todo lo que usted quiera encontrar en el centro Santa Fe lo va a encontrar y además sin problemas de estacionamiento tienen 5000 cajas de estacionamiento y luego aparte si quiere usted ir a una zona así como VIP más importante puede usted subir a la vía Santa Fe que tiene usted ocho restaurantes sensacionales ahí abiertos así tiene usted un boliche y aparte unas firmas extraordinarias de tiendas maravillosas muchas gracias a ustedes y a ellos por darnos la oportunidad de estar con ustedes hasta pronto un saludo y 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 Gracias por ver el video.